Autopista 605 en sentido sur, cerca de la Firestorm Boulevard, aquí es donde tenemos el carril del medio paralizado debido a un percance y ya estamos viendo esas demoras acumulándose y es justo ahí cerca de la autopista 5, así que usted que transita por allá ya sabe de lo importante que es esa transición precisamente y ahora con ese accidente pues eso obviamente le va a afectar su viaje esta mañana. Así que estamos viendo demoras en muchas de nuestras autopistas, para usted también que transita sobre la autopista a 101 sentido sur, hay cerca de la 134, seguimos monitoreando esa señal de alerta y ya estamos viendo también como está afectando otras autopistas en su alrededor. Si usted transita por acá, sepa que tiene la 134, entre la 134 y la Violent, todos esos carriles están bloqueados debido a una fatalidad que sucedió esta madrugada, un accidente que tornó fatal. Va a querer usar la Riverside, sigue siendo una de las mejores opciones que tiene y recuerde que es cerca de la Laurel Canyon, también sobre la autopista 101 en sentido sur, aquí también es donde tenemos un accidente que también está paralizando por lo menos uno de esos carriles, así que el tráfico cargado esta mañana sobre la 101. Ya vemos.